El viaje de esta virgen terminará en el fondo del mar. La fe de los seguidores de la Virgen del Valle logra hacer de este acto un ritual único de devoción. Me dediqué, le prometí a la Virgen del Valle, cada vez que vaya a un sitio diferente o a un punto diferente, yo bajar una imagen de ella. En Venezuela no son frecuentes y además la ley castiga el hundimiento de objetos. Así que estas vírgenes se convierten en un inesperado hogar para las especies de la zona y algo más para los amantes de los deportes submarinos. Para nosotros es tener unos puntos más que visitar o algún atractivo bajo el agua que nos siga siendo interesante el buceo. Y es que la Virgen del Valle es conocida como la protectora de la gente del mar. Aquí en Chichiribichi quisieron sumergir una imagen de la Virgen del Valle en el mar porque es la patrona de todos los pescadores y de los marinos y de los que se dedican a las actividades del mar, también de los submarinistas y de los rusos. La acompañan en su viaje final. Un acto que entre rezos y cantos se repite cada vez que alguien cree que debe cumplirle una promesa o hacerle un pedido. ¡Examen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!